cuando nosotros cuando yo estudiaba particularmente soñaba con escribir en un papel con ver el nombre escrito y algún texto y eso se hizo realidad a través de diario de los andes y bueno otros medios pero básicamente diario de los andes que es mi casa desde que inicié ver al otro día mi trabajo en un papel el olor del papel saber que había gente que coleccionaba nuestros escritos cuando eran muy acertados y les gustaban cuando eran series eso para uno significaba muchísimo cuando pasamos del del periódico impreso del semanario impreso a la presentación digital de nuestros productos fue doloroso yo sufrí un duelo y los recuerdos particularmente cuando me dijeron que tenía que cambiar la digital a pesar de que el diario de los andes nos prepararon nos formaron para eso desde el punto de vista técnico pero eso no dejó de sorprendernos no dejó de dolernos un vuelo nos adaptamos por supuesto y ya el periodista de impresos debió aprender otro estilo para presentar su noticia que no solamente ya era escribir ahora tiene que hacer su foto en la mayoría de los casos tiene que hacer un vídeo tienen que hacer otro tipo de presentaciones que le dan más fuerza al texto y que también ya me gustan ya me enamoraron y ya me adapté aunque nunca dejaré de ver como romántico esa parte del periodismo cuando se puede hasta oler en un papel pero es que los periodistas venezolanos nos adaptamos a todos estamos hechos de manera fina y somos periodistas somos venezolanos y tenemos la mejor profesión del mundo y